Hola, hola. Estamos en el programa Museo Dialoga. Un gran saludo a todo el público que nos ve y nos escucha en este momento. El día de hoy vamos a conversar sobre una temática histórica, sobre un proceso histórico con un experto en la materia. Vamos a hablar sobre la campaña nacional, proceso de 1856-57 y qué mejor que un especialista del Museo Histórico Cultural Juan Santa María. Estamos hablando del máster de historiador Adrián Chávez. Adrián Chávez es el educador del museo y es una persona que tiene una larga trayectoria en el ámbito de la investigación histórica. Adrián, sea bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por la invitación realmente, bueno, por la amistad que nos une y por este vínculo institucional que tenemos entre el Museo de Histórico y Cultura de Juan Santa María y el Museo de Cultura Popular en Barba. Realmente es un placer, ¿verdad? Compartir este espacio y poder dialogar, poder dialogar un poco abiertamente, digamos, sobre una temática que es de sumo interés, que despierta siempre mucha suspicacia, mucho interés en medios y demás, ¿verdad? Entonces, y muchas dudas también, y muchos mitos también que hay en torno a la guerra y todos los acontecimientos y demás. Entonces, un poco es como crear ese espacio, ¿no? De discusión, de análisis, ¿verdad? Y desmitificación también un poco, ¿por qué no? De lo que fue la guerra, ¿no? Justamente en esa ruta de la desmitificación, ¿cómo salirnos de esa idea de que todo transcurrió en marzo del 1856 y abril de ese mismo año y tratar de comprender el proceso en una dimensión más amplia, más compleja, donde se suscitaron otros episodios, otras batallas, otros actores también participaron. Vamos a ver, Adrián, tal vez si vos nos haces como un balance así, general, sobre qué ocurrió en esos años y por qué hoy en día sigue siendo un referente en términos de memoria histórica. Claro que sí, este, bueno, como todos los historiadores siempre tenemos que irnos a los antecedentes, ¿verdad? Y este, vamos a ver, digamos, es importante entender el contexto de lo que era Costa Rica a mediados del siglo antepasado, o sea, la Costa Rica de la década de 1850. Es bien sabido, ¿verdad? Que la independencia nacional se suscribió a través de un acta que se firmó en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. La noticia llega un mes después a nuestro país, ¿no? Es decir, que a diferencia del resto de naciones del continente, ¿verdad? Especialmente México, Estados Unidos, Sudamérica y las islas del Caribe, el proceso de independencia centroamericano no fue antecedido por una guerra. Eso, eso es importante tomarlo en cuenta porque de alguna u otra forma la guerra del cincuenta y seis, cincuenta y siete ha sido representada históricamente como nuestra guerra de independencia, ¿no? De alguna u otra forma. Sin embargo, esto es importante siempre valorarlo, digamos, en perspectiva histórica, en el sentido de que cuando en 1821 llega la noticia de la independencia a nuestro país, hay ciertas rivalidades o ciertos liderazgos locales que no habían sido integrados, ¿no? Tenemos a Cartago como capital, llamémoslo así, como centro del dominio español, ¿no? Y, este, otros centros de población, principalmente lo que hoy conocemos como el Valle Central, ¿verdad? Que de alguna u otra forma se fueron consolidando élites locales, ¿verdad? Es decir, que durante el transcurso o el momento de la independencia no es la Costa Rica unificada, el territorio tal como cual lo conocemos hoy, ¿no? Sino que, este, a partir del proceso de independencia o la noticia de independencia, más bien, inicia un proceso por integración territorial. Es decir, que a partir de 1821 hasta 1850 aproximadamente, vemos cómo nuestro país se empieza a consolidar como nación, se empieza a consolidar como territorio, ¿no? Y, de alguna manera, lo que logra esa unificación o ese proyecto nacional es la introducción de nuestro país en el mercado internacional a partir del cultivo del café, ¿verdad? Que eso permite la afirmación de las élites locales, que eso permite de alguna u otra forma cierto consenso nacional y la construcción de un camino nacional para el traslado del café desde San José hasta Punta Arenas, principalmente, ¿verdad? De el cual atravesaba, ahí, los principales centros poblacionales de aquel entonces, ¿no? Incluso el Estado emprendió todo un proceso de colonización agropecuaria desde el centro del país, ¿verdad? De los principales centros de población coloniales ubicados en el centro, en el Valle Central, hacia la periferia, principalmente hacia la costa del Pacífico, en Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, eso permitió que se consolidara el concepto de nación en nuestro país, ¿verdad? Es decir, el concepto de territorio, el concepto de una unidad cultural, etcétera, ¿no? Y esto, este, orientado, dirigido más bien por un centro político que se iba a consolidar en la ciudad de San José. Para 1848, cuando se consolida la república y concretamente en el gobierno de Juan Rafael Moraporras, a partir de la década de 1850, nuestro país inicia un proceso distinto. Es decir, ya tenemos consolidada la nación, pero a partir de 1850 tenemos consolidado o se empieza a consolidar el concepto de Estado. Es decir, que se empiezan a consolidar las instituciones, se empieza a consolidar, digamos, un modelo de integración nacional, de centralización del poder, que esa es una de las principales misiones o por lo cual se recuerda la década del gobierno de Juan Rafael Moraporras, de 1849 a 1859. Entonces, durante este período, lo que hizo el gobierno de Moraporras principalmente fue fortalecer la institución militar, ¿no? O sea, fortalece el ejército, centraliza el poder militar en el centro de la ciudad, ¿verdad? Se van minando de alguna u otra forma ciertas autoridades locales, ¿verdad? La ciudad de La Juela, la ciudad de Heredia, Cartago y demás, y se empieza a centralizar en San José. Y para ello, este, Mora nombra a su gente de confianza, ¿no? En los puestos estratégicos militares, ¿verdad? Pone como general, digamos, del cuartel de San José a su hermano, a don José Joaquín Mora, ¿verdad? Y también, este, puso en una posición estratégica a su coñado, José María Cañas, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, se consolida la institución militar a partir de un gobierno inspirado particularmente por los intereses, no solamente políticos, sino también incluso familiares, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, la década de 1850 es un proceso de afirmación del Estado alrededor de la figura del presidente, la figura de Juan Rafael Mora Porra, ¿no? que, este, de, el, 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 su gobierno se aprueba su bien de militargo a partir de 1850, ¿verdad? Un año después prácticamente haber asumido el poder, como, como, como mencioné anteriormente, nombra a miembros cercanos de su familia en puestos estratégicos de gobierno, y además, por ejemplo, José Joaquín Mora, que, que recibió instrucción militar en Francia, eso permitió que al país ingresasen, a las, a las fuerzas militares, ingresaran, este, especialistas europeos, franceses, ingleses, prusianos, alemanes, norteamericanos, ingleses, etcétera, que, de alguna u otra forma, asesoraron al gobierno, y esto también contradice aquella idea, aquella noción, ¿verdad?, que, que se ha reproducido, de que el ejército costarricense, en el momento de la guerra, en 1856, era un ejército improvisado, de campesinos descalzos, mal armados, etcétera, lo cual es todo lo contrario, porque, en realidad, Costa Rica, para que él, entonces, se constituyó como el ejército más fortalecido de toda Centroamérica. Entonces, la guerra del 56, 57, de alguna u otra forma, es como un ensayo, es como una prueba de afirmación de esa fuerza militar, ¿verdad?, que se estaba consolidando en el Estado. Ahora bien, para 1854, cuando tenemos un conflicto en Nicaragua, en Nicaragua sí era un centro político, era un centro, este, de interés, este, cultural, ¿no?, llamémoslo así, durante la época colonial, y hoy lo vemos, por ejemplo, en la ciudad de León, de Granada, ¿verdad?, que tenemos gran, una gran arquitectura colonial, una presencia, este, eclesiástica bastante fuerte, principalmente en la ciudad de León, ¿no?, y sus cuarenta y tantas catedrales, ¿no? En ese momento, Nicaragua, en 1854, como mencioné, hubo una guerra civil, una guerra civil que, este, para, en resumidas cuentas, lo que enfrentó fue a las élites liberales de la ciudad de León contra las élites conservadoras de la ciudad de Granada, ¿no? Y en ese conflicto, ¿no?, este, a sabiendas también, digamos, de la importancia estratégica y geográfica que tenía Nicaragua por la vía del tránsito, en ese momento, en medio de ese conflicto, las élites de León invitan a un personaje proveniente del sur de los Estados Unidos, el conocido William Walker, que también nos quita esa idea, ¿verdad?, que los filibusteros invaden Nicaragua, ¿no? O sea, hubo una invitación, una situación política concreta que propició, precisamente, a través de una serie de tratados con Byron Cole y todo el interés que tenía la vía del tránsito, que era esta ruta fluvial, ¿verdad?, que unía el Mar Caribe con el Océano Pacífico, cuando los Estados Unidos están en un proceso de plena expansión territorial del este hacia el oeste, ¿no?, luego del hallazgo o la explotación de las minas de oro en California, ¿verdad?, en el oeste de los Estados Unidos, los principales centros de población estadounidense estaban ubicados en la costa este, Nueva York, Boston, Washington, etc., ¿no?, y se da un proceso de migración del este hacia el oeste dentro del territorio norteamericano, ¿no? Y atravesar Estados Unidos en ese momento era bastante complejo, no teníamos ni ferrocarril, ni otro medio de transporte, entonces la vía fluvial o la vía marítima, en este caso, ¿verdad?, y el traslado a través de la vía del tránsito era clave, era determinante. Y sumémosle a ello que Estados Unidos en este momento no estaba integrado y estamos a las puertas de la guerra civil estadounidense y que enfrentan a los estados de la Unión del Norte, los estados capitalistas, versus los estados confederados, que son los estados esclavistas del sur. Bueno, en todo este contexto, ¿verdad?, que, como repito, es un contexto bastante complejo, en este contexto es a dónde arriba William Walker a Nicaragua. Nicaragua, ¿ok? Estados Unidos, o los sureños, en ese momento, el filibusterismo es un proceso que se viene manifestando en diferentes regiones de América Latina. El mismo Walker, por ejemplo, tuvo algunas intervenciones en el estado de Sonora, por ejemplo, hacia la década de 1840, ¿verdad? Tenemos rastros del filibusterismo en Cuba, tenemos rastros del filibusterismo en Venezuela, en Panamá, en otros territorios, es decir, son empresas, de alguna u otra forma, independientes, grupos de mercenarios que se organizaban para emprender procesos anexionistas de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, no es tampoco el filibusterismo una representación oficial del gobierno estadounidense. Para esto, nosotros siempre en el museo recomendamos la lectura de un libro, El bajo mundo del destino manifiesto, un libro que en su momento redactó un investigador estadounidense, Robert May, que nos habla de todo ese proceso de expansión, que nos habla de todo ese proceso, y en medio de eso, de todo este proceso de expansión territorial, al interno del territorio norteamericano, de esa desunión política, llamémoslo así, es que William Walker arriba a Centroamérica. Eso representaba para el gobierno costarricense una amenaza, principalmente para nuestros intereses comerciales, nuestros intereses empresariales, la caficultura, y por esa razón, la presencia de William Walker, a partir de 1855, que es cuando llegan arriba a Nicaragua, a partir de mayo de 1855, que arriban los filibusteros, 57 filibusteros, un número muy sugestivo, William Walker, acompañado de 57 filibusteros, arriban a Nicaragua en mayo de 1855, y eso representa una amenaza para los intereses comerciales de Costa Rica. Entonces, por esa razón, es que el gobierno de Mora llama al ejército, hace una convocatoria oficial en 1855, y él hace la advertencia, o hizo la advertencia, ¿verdad?, de que no se abandonen las labores, claro, es la época de la cosecha del café, a partir de noviembre a marzo, ¿verdad?, anualmente, ¿verdad?, y toda la vía nacional giraba en torno al café. Entonces, cuando Mora llama al ejército en noviembre del 55, de alguna u otra forma, hace una alerta al territorio nacional, ¿verdad?, principalmente por sus intereses económicos, los intereses económicos nacionales, porque nuestro vínculo comercial con los Estados Unidos, principalmente, es con el norte del territorio, no con los estados del sur, ¿verdad?, y para eso hay una figura muy importante, una figura olvidada o omitida por la historia nacional, que es este don Luis Molina Bedoya, que era un representante, digamos así, como una especie de cónsul en los Estados Unidos, ¿verdad?, del gobierno costarricense, de nacionalidad guatemalteca, pero que le alertó al gobierno nacional de lo que estaba sucediendo políticamente, lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, y la presencia de un sureño en el territorio nicaragüense, en nuestro país vecino, eso era una señal de alerta, por eso es que se llamó al ejército en 1855, en noviembre de 1855, y partió hacia Nicaragua, partió hacia la guerra a partir de marzo de 1856, porque tanto tiempo que pasaba entre noviembre y marzo, anualmente, como mencioné anteriormente, en la época de cosecha del café, entonces ahí empieza como a entenderse, sino que en el marco del contexto estadounidense, en el marco de las relaciones diplomáticas, o las relaciones comerciales, que está prendiendo el estado costarricense, con los Estados Unidos, el por qué era importante defender el territorio nacional, o más bien, proteger, o salvaguardar, en este caso, la cosecha cafetalera, que era el patrimonio nacional en aquel entonces, ¿no? Entonces, ahí, uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿cuál es la noción de país que existe entre la población? ¿Cuál es la noción de territorio? Etcétera. O, ¿qué es lo que se está, este, defendiendo verdaderamente? Si es el territorio, si es la soberanía, que a veces nosotros aplicamos muchos conceptos modernos, para entender una Costa Rica, que apenas tiene 35 años de haberse formado como nación, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el contexto, ¿no? No, no, no sé si, 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 tienes alguna duda o algo al respecto. Me parece un gran balance que has hecho Adrián. Adrián, algo muy importante también es la producción del relato. Ok. Específicamente, desde dónde se produce el relato. Ok. Una cosa, bueno, nosotros tenemos un conocimiento más o menos generalizado, la versión de la historia oficial costarricense, en torno al proceso, donde se rescatan ciertos ellos, ciertos personajes, pero por ejemplo, cómo se cuenta la historia en Nicaragua, cuál es el relato que tienen los vecinos en torno al proceso. Muy poca gente aquí en Costa Rica sabe, por poner un caso, ¿verdad? Sobre la batalla en la hacienda San Jacinto. ¿Quién fue Andrés Castro? Justamente, en esa batalla de San Jacinto muere Byron Cole, ¿verdad? En fin, bueno, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo produce el relato otro actor? En este caso, la historiografía, la cultura de Caraguay. Ok. Algo muy importante que vos señalas es que efectivamente, esos hechos históricos y cómo se van difundiendo entre la ciudadanía, ¿verdad? O sea, ahí compete, es un tema que compete a los sistemas educativos y demás, ¿verdad? y de alguna u otra forma se va consolidando una cierta memoria, ¿no? En el caso nacional, el tema de la guerra es un tema que es, creo que el único contenido de los estudios sociales, por lo menos, que se ve desde la educación preescolar, la primaria, la secundaria y hasta la educación diversificada, ¿no? Y se representa, claro, como la génesis de la identidad nacional, como el surgimiento de un sentido de patriotismo, etcétera, ¿no? Y por eso, digamos, vamos a ver que a finales del siglo XIX, todas las celebraciones del 15 de septiembre se asociaban o apelaban directamente a la guerra del cincuenta y seis y cincuenta y siete. En 1891, por ejemplo, se develó la estatua de Juan Santa María en Alajuela, en 1895 se develó el monumento nacional en San José y demás. Entonces, es una lucha o es una guerra que históricamente para nuestros intereses o para nuestra memoria se ha representado como la, como dije al principio, como el origen de la identidad nacional, ¿no? Como nuestra guerra sustituta de independencia, llamémoslo así. Pero para el caso de la experiencia nicaragüense, de alguna u otra forma, representó la solución o la culminación de un conflicto que ya tenía larga data, que era esta división entre liberales y conservadores, y dentro de la memoria colectiva de Nicaragua está principalmente, como vos mencionabas, el combate de San Jacinto, que se llevó a cabo el catorce de septiembre de mil ochocientos cincuenta y seis. Y esto se da, bueno, Costa Rica, como, como, como dije anteriormente, Costa Rica participa en la guerra a partir de marzo de mil ochocientos cincuenta y seis, y es donde tenemos los relatos más conocidos, ¿no? De la guerra. Combate de Santa Rosa, el veinte de, de marzo, ¿verdad? Luego que el ejército partió de San José por el camino nacional, llega a Punta Arena, se divide en dos, en dos grupos, ¿no? Unos siguieron avanzando hacia Liberia y otros lo hicieron a través de la vía marítima y llegan hasta Guanacaste, ¿no? Y el combate de Santa Rosa, que tuvo solamente catorce minutos, diez, es una estrategia militar proveniente de los manuales de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que son las estrategias de pinzas, de asfixiar al enemigo en dos frentes, ¿no? Pero nosotros lo vemos como un relato glorioso, digamos, no se analiza tanto la parte militar, ¿verdad? Que es riquísimo entender, entenderla, lo que sucedió en Santa Rosa, ¿verdad? Y es donde se evidencia el poderido o la estrategia ya bien elaborada que tiene el ejército nacional, pero es lo que recordamos principalmente, ¿no? Y luego de esta victoria, cuando el ejército siguió avanzando hasta arriba, ¿verdad? Y se dieron los acontecimientos por todos conocidos, ¿verdad? Por todos recordados, del once de abril de 1856, que son de la memoria costarricense, se enfatizan en la figura de Juan Santamaría. Más adelante podemos hablar un poquito de Juan, que creo que es un tema que pueda ser llamativo, que pueda ser tintero, ¿no? Pero luego de esto, luego de derribar el ejército costarricense, por múltiples circunstancias, se dio la necesidad de regresar a Costa Rica, principalmente por la afectación de la peste del cólera, ¿no? Entonces, se da la orden, en general Cañas da la orden, ¿verdad? Que el ejército costarricense se regrese al suelo nacional, pero de una manera dispersa, ¿por qué? Porque se tenía la idea en aquel entonces que el cólera se estaba esparciendo por el contacto con los cadáveres, ¿no? Entonces, por eso había que devolverse de forma, ¿cómo te digo? Desperdigada, ¿no? O sea, se fue un bloque unido y regresaron de cada uno disperso, cada quien de Juegues, la verdad, diríamos hoy, pero en el caso nicaragüense o en el caso centroamericano, para nosotros, casi como que la guerra terminó ahí, ¿verdad? De hecho, todos recordamos nuestros actos cívicos en la época escolar, ¿verdad? Que se daba el acto de Juan Santa María, ¿verdad? Que ponemos un chiquito menudo ahí a quemar una estructura de cartón, una caja de refrigeradora, qué sé yo, ¿verdad? Y como que se nos dio la idea como que ahí se terminó la guerra, ¿no? Pero en el caso nicaragüense eso siguió, y siguió tanto así que Walker, a partir de junio, este, se autoproclamó presidente y jefe de las Fuerzas Armadas en Nicaragua, ¿no? Desplazando, ¿verdad? La autoridad que había recaído en, este, en Patricio Rivas, ¿verdad? Y este, de alguna u otra forma, este, Díaz, ese conflicto nicaragüense, ese conflicto interno nicaragüense, ya no era un tema interno, ¿no? Sino que era una temática que ya competía todo el resto de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, Guatemala envía tropas a Centroamérica a partir de mayo del 56, ¿verdad? Domínguez Monduras, ¿verdad? Con, con general Santos Guardiola, El Salvador, ¿verdad? Con, con el coronel Belloso, etcétera, etcétera. ya, ya es un conflicto que no solamente era un conflicto casero, llamémoslo así, que, que competía liberales y conservadores en, en Nicaragua, sino que ya, este, sí, involucró a todo el resto de Centroamérica, ¿no? Y además de que Centroamérica tiene un origen común, es que eso no, no, no debemos de perderlo de vista, digamos, todas estas cinco naciones, ¿verdad? Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, las cinco nos independizamos el 15 de septiembre del 56, perdón, del 1821, y de alguna u otra forma tenemos un vínculo, teníamos un cierto vínculo, a partir de ahí, de, del momento de la independencia, pero Nicaragua, las diferencias entre liberales y conservadores, tendieron a limarse, ¿no? y este, avanzaron, ¿verdad? Y este, dentro de la memoria colectiva, y volviendo al tema de San Jacinto, se representa la que el combate de San Jacinto como, como la, la, como la génesis de la identidad nacional nicaragüense. ¿Por qué? Porque es donde se, según la historiografía Nica, ¿verdad? A donde se paliaron las diferencias, ¿verdad? Y como bloque unido, ¿verdad? Se enfrentaron a la hueste de Walker, ¿verdad? Y aquí destaca una figura, este, muy recordada, que hay monumentos, aparece la numismática nicaragüense, monedas y demás, que es el caso del, 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 del Castro, ¿verdad? Es una figura que se enfrentó a pedradas, ¿verdad? La mano limpia, ¿verdad? Con los filibusteros, ¿verdad? Que viene siendo así como nuestro, como nuestro Juan Santa María, pero en la versión nicaragüense. También en la, en la memoria nicaragüense, hay, hay otros, hay otro, hay otra figura que es don Emanuel Mongalo, que participa en los, en los combates de Rivas de 1855, contra los filibusteros, defendiendo principalmente los intereses de los conservadores granadinos, ¿verdad? Que era un maestro, era un maestro que, que, que tocó las armas, como dice nuestroismo, ¿verdad? Que, que tocó la, tocó más bien en este caso, los libros y demás, por las armas, ¿no? Y es recordado también como un héroe nacional, ¿verdad? Entonces, para Nicaragua se convierte en, en la, en la, en el surgimiento de la identidad nacional, eh, nicaragüense, pero, precisamente por esa unión, ¿no? Que se dio por ese, esa integración de intereses entre liberales y conservadores, y para, para, hacia un enemigo común, que era el caso de Walker. Luego de esto, Walker, dice, dio la necesidad, de, este, de volverse a la, a la ciudad de Granada, porque, bueno, San Jacinto se ubicaba un poco más hacia el norte, el territorio nicaragüense, ¿no? Él se regresa a Granada, ¿verdad? Y en Granada, Walker es asediado, es rodeado por los derechos centroamericanos, ¿no? Y aquí es donde encomienda al, 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 al recordado, este, general Henningsen, ¿verdad? Para que le prenda fuego a la ciudad de Granada, ¿verdad? Y le pone un rótulo al frente de la ciudad, y was Granada, o sea, aquí estuvo Granada, ¿no? Y, este, luego de eso, ¿verdad? Walker, dice, se ve en la obligación, luego de verse rodeado por los centroamericanos, de asentarse en la ciudad de River. O sea, este, hoy día vos visitas la ciudad de Granada, es una ciudad hermosa, muy bien conservada y demás, pero se pierde un poco esa memoria de que esta ciudad fue prácticamente reconstruida, reconstruida en dos momentos históricos, ¿no? Reconstruida después de 1856 y reconstruida después de los 80 en el contexto de la guerra sandinista, pero bueno, eso, 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 eso ya es otra, es otra historia, es otro momento histórico, ¿verdad? Pero, este, reitero, digamos, dentro del discurso nacional nicaragüense, la guerra de 56, 57, o como ellos lo llaman, la guerra nacional, ¿verdad? Este, es precisamente en esa unión entre los liberales y los conservadores, ¿verdad? en identificar a Walker como un enemigo común a donde nace la identidad nicaragüense, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, luego de Rivas, Walker tiene que devolverse, perdón, luego de Granada, Walker se devuelve a Rivas, ¿verdad? Y es ahí donde se da toda la negociación, donde se da la rendición y demás, pero una, fue, fue una serie de combates que se mantuvieron por meses, ¿no? Por, por, por mantener esa posición. ¿Y por qué Rivas? Porque Rivas es, desde el punto de vista geográfico, la puerta de entrada de la, de la, de la vía del tránsito, ¿no? La vía del tránsito, para que nos ubiquemos, ¿verdad? Inicia en el río San Juan, ¿verdad? Desde lo que hoy conocemos como Raytown o San Juan del Norte, ¿verdad? Luego, este, ah, muchas gracias, luego, este, abarca todo el río San Juan, donde hay dos puntos estratégicos, ¿verdad? Uno que es el Castillo Viejo, el castillo de la Santísima, Santísima Concepción, ¿verdad? Que es ubicado, es, entre territorio costarricense y nicaragüense, ¿no? Que es un fuerte, construido de la época colonial, ¿verdad? Y otro punto clave, era este, el llamado fuerte San Carlos, que es la, es donde el río San Juan, se une con el lago de Nicaragua. Entonces, la ciudad, luego del lago de Nicaragua, ¿verdad? El, conocido como el lago de Nicaragua, pero en realidad es el, 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 el lago Cozibolca. Este, la ciudad de Rivas, en San Juan del Sur, es precisamente, o antes de llegar a San Juan del Sur, en el puerto de la Virgen, ahí es el punto de convergencia, ¿verdad? O sea, la, la, el, 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 terrestre, ¿no? Que une esa, esa vía del tránsito, ¿no? Entonces, por eso Walker D se asentó en ese lugar, ¿verdad? Y ahí es donde Walker D resiste por un momento, ¿verdad? Pero, la estrategia costarricense, y esto, y esto es muy interesante, llamar la atención de los, los espectadores, ¿verdad? La estrategia costarricense, de tomar el río San Juan, ¿verdad? Con el apoyo de, este, el gobierno norteamericano, con empresarios estadounidenses, como el caso de Cornelius Van Derby, ¿verdad? Fue fundamental, para, eh, debilitar, esa posición de Walker, en este, en Rivas, ¿verdad? Y es muy curioso, porque esta estrategia militar, de tomar el río San Juan, eh, de avanzar desde el territorio nacional, ojo, después, después de superar, o en medio de la, de la crisis de la, de la, de la peste del cólera, ¿verdad? En medio de, este, de esta, de esta pandemia, llamémoslo así, ¿verdad? Para, para, para que lo ubiquemos en, en, en los tiempos contemporáneos, y que nos hagamos una idea, que fue la peste del cólera, ¿no? Y, digo, el ejército costarricense, envía a doscientos soldados, eh, hacia lo desconocido, prácticamente, es decir, tomar, este, avanzar hasta San Carlos, llegar a Muelle de San Carlos, y empezar a partir de ahí, a tomar posiciones, primero en Sarapiquí, en la, en la Trinidad, luego la toma de los vapores en San Juan del Norte, luego la captura de Castillo Viejo, hasta tomar, este, el Fuente San Carlos, ¿no? Que es una estrategia militar brillante, repito, llevada a cabo solamente por doscientos soldados, pero curiosamente muy poco recordada por los costarricenses, y ojo, hay más documentos, hay más testimonios, porque hay hasta diarios, que levantó el general Máximo, bueno, en ese entonces mayor, Máximo Blanco, otros tenientes, incluso el sacerdote, que acompañó al ejército, etcétera, está sumamente documentado, hasta con diarios, cómo se dio la vía, la toma de la vía del tránsito, sin embargo, en la memoria popular, ¿verdad? Se recuerda más, en el caso de Costa Rica, se recuerda más, el 20 de marzo, y el 11 de abril, ¿verdad? Que toda la toma de la vía del tránsito. Entonces, por ahí, ¿verdad? Un poco ese tema, de cómo la guerra, para Nicaragua, fue como el surgimiento de la identidad nacional, y para Centroamérica, se convirtió en un elemento también, ¿verdad? De unidad de identidad. Un momento interesante, Adrián, y lo que vos lo apuntabas, la toma de la vía del tránsito, como un hecho clave, ¿verdad? En el desenlace, en la misma derrota de Walker. Hablemos un poco también, ya vos colocaste antecedentes, desarrollaste un poco ideas, en torno a lo que era el filibusterismo. Uno escucha que, bueno, el término filibusterismo, se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Con distintos usos políticos, culturales, ¿verdad? Para denominar a, bueno, al otro, ya sea un partido, juzgo, ¿verdad? Hablar en términos de política, bueno, recordamos el uso de la palabra filibusterismo para coyunturas políticas particulares, como el TLC, ¿verdad? Y se utiliza ahora, en el gobierno actual, el presidente hizo mención, otra vez, de la palabra filibusteros. Para recabar, y que a la gente le quede muy claro, ¿qué era el filibusterismo? ¿Quiénes eran los filibusteros? Ok. Hace algunos años, nosotros en el Museo Juan Santamaría, precisamente en el 160 aniversario de la rendición de Walker, nos pareció interesante desarrollar una exposición sobre el filibusterismo. ¿Ok? Es un concepto que no surge de la guerra de cincuenta y seis, de hecho, es un concepto que podemos relacionar desde la expansión de los piratas europeos en el Caribe, prácticamente desde el siglo diecisiete. ¿Ok? Es un concepto que proviene de un vocablo holandés, ¿verdad? Que significa frybuter. Mi holandés es terrible, no estoy diciendo que sea la pronunciación correcta. Pero básicamente ese vocablo en holandés, ¿verdad? En neerlandés más bien, significa botín libre. Está el botín libre, eso significa frybuter. Y es un concepto que después retomaron los franceses, retomaron también los ingleses, ¿verdad? Hasta convertirse en freebuter, en, qué sé yo, este, filibustier, le llamaban los franceses también, pero precisamente estaba asociado con los piratas. Entonces, el principal antecedente que nosotros podemos ver de los filibusteros, podemos verlos en la actividad de la piratería, como te digo, a partir del siglo dieciséis, siglo dieciocho, siglo diecisiete, siglo dieciocho, perdón, ¿verdad? O sea, toda expansión hacia el Caribe, ¿verdad? Y todas aquellas ideas de, o aquellas leyendas, ¿verdad? Del pirata Morgan, y este, el pirata Drake, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un concepto que se mantuvo, ¿verdad? Este, se habla que, este, estos piratas, ¿no? Este, se asentaban en Jamaica, y este, arrebataban, ¿verdad? Detrás de los corsarios, detrás de los piratas, llamémoslo así, oficiales, llamémoslo así, ¿verdad? representantes británicos o franceses con los corsarios, vos sabes que las cartas de corso eran reconocidas por la misma corona francesa, ¿no? O sea, que se daba la atribución a ciertos aventureros, ¿verdad? a tener la autorización, ¿no? De, de, de saquear las colonias, ¿no? Inglaterra lo hacía por debajo de la mesa, etcétera, ¿verdad? Pero los filibusteros o el botín libre, por eso se dice que después de que una ciudad era arrasada y venían estos, ¿verdad? Como, sí, como buitres prácticamente, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el concepto, ¿no? Y fue un concepto que se empieza a retomar en el siglo XIX, precisamente en el, en el, en el momento de la expansión territorial de los Estados Unidos, o sea, este proceso de expansión territorial de los Estados Unidos no es un proceso ordenado, ni es un proceso, eh, como te digo, este legislado, ni mucho menos, ¿no? Sino que, este, al momento de la independencia de los Estados Unidos, en 1776, y básicamente estamos hablando de trece colones ubicadas en la costa este de los Estados Unidos. Y se da un proceso de expansión hacia el oeste, ¿verdad? Propiciado, inicialmente, por, eh, los hallazgos y la explotación de oro en California, como mencioné anteriormente, ¿no? Y muchos de estos territorios ubicados hacia el oeste, por eso es que tienen nombres castellanos, ¿no? Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San Antonio, etcétera, porque estos territorios en algún momento pertenecieron a España. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la, 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 la toma de Texas, ¿no? O sea, o, o, o anexar ese territorio tejano, y eso viene después de un proceso de una guerra, de una, de una guerra civil, y qué sé yo, ¿verdad? Que, este, y prácticamente, arrebató, a, a la corona española, arrebató, este, los territorios del oeste. Anteriormente, ya los Estados Unidos, bueno, habían negociado con los franceses, la, este, la compra de Luisiana, ¿verdad? Que son los territorios del, del centro de los Estados Unidos, ¿no? Y también, este, la, la anexión del estado de la Florida, ¿ok? Entonces, es un territorio que se va extendiendo, se va extendiendo, pero paralelo a esos procesos, ¿verdad? Se dieron otros, ¿verdad? Que eran compañías particulares, ¿no? Que eran las que se lanzaron a la aventura, por ejemplo, el de, el intento de tomar Sonora, por ejemplo. El intento de tomar, este, algunos territorios que en algún momento también pertenecieron a México. Y en ese contexto, es donde surgen, eh, personajes, ¿no? Como William Walker. A veces William Walker, nosotros lo vemos como, como un, como un tipo, eh, eh, no sé, un representante oficial del gobierno de Estados Unidos. Era un tipo, era un tipo oculto, eso sí, eso no lo perdamos de vista. Vamos a recordar también, Adrián, perdón que te interrumpa, el trabajo que hace Alejandro Bolaños Geyer, sobre. Correcto. La figura de Walker. Por sí, todo el perfil que hace, hasta un perfil psicológico, o sea, muy, 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 muy subestivo realmente, o sea, no es que uno se suscriba a ese tipo de cosas, pero, pero, pues, es bastante subestivo, ¿verdad? Y, porque Bolaños Geyer te habla de la relación que tuvo con una señora, que era, con un personaje que era una, una señora que era sordomuda, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que le rompió el corazón, entonces, esa es la parte donde la historia se une con la parte romana. Y creo que eso se retoma en la película de Harry, ¿verdad que sí? Ese pasaje. Y, sí, correcto, en la película de Harry se ve incluso como una tradición que hizo Cornelius Van Der Vida, a Walker, entonces como que Walker se trata de sacar el clavo, llamémoslo así, como. Entonces, hay muchas interpretaciones, como te digo, realmente el filigusterismo es un proceso que, demanda de mucha atención, demanda de mucho estudio, ¿no? Tenemos el estudio, por ejemplo, de Robert May, que Robert May nos habla del, del seguimiento que le dio la prensa estadounidense al filigusterismo, ¿no? O sea, que había música, había, este, propaganda, ¿no? Apoyando a los filigusteros, ¿no? Porque eran como, como, como una especie, en los Estados Unidos estoy hablando, ¿verdad? Eran como una especie, como el paladines, ¿no? Como una especie de héroes, ¿verdad? Que iban a tomar, este, territorios en nombre de la expansión estadounidense. Y es que los Estados Unidos tienen una influencia desde los procesos de colonia del siglo XV, del siglo XVII, siglo XVIII, ¿verdad? Toda la expansión de los, este, de los protestantes británicos que llegaron al territorio, este, estadounidense con esta idea del destino manifiesto. Y la idea del destino manifiesto es que por designio divino, ¿verdad? Como ungidos. ¿Ah? Como ungidos. Sí, exactamente, como ungidos por designio divino, este, de ellos, está, eran los llamados, ¿no? A colonizar, a civilizar, ¿verdad? Y volvemos a esta, esta es la vieja noción euro, eurocéntrica de la civilización y la barbarie, ¿verdad? Que ellos estaban llamados a civilizar, este, a, a los, a los pueblos nativos, a los pueblos salvajes, a los pueblos bárbaros, ¿no? Entonces, la construcción ideológica de los superhéroes norteamericanos van a esa línea, ¿verdad? Sí, correcto, porque son, son como los salvadores, ¿no? O sea, ahí, ahí es donde viene toda esta iconografía gringa de la, de la imagen de Colombia, por ejemplo, Colombia es la antecesora de lo que conocemos como el tío Sam, ¿verdad? Pero Colombia se representa, Colombia Pictures, ¿no? O sea, que es como, como esta mujer blanca, ¿no? Que representa la razón, que representa, este, la superioridad cultural, llamémoslo así, ¿no? Y ellos se atribuyen esta idea de colonizar, ellos son los llamados a colonizar esos territorios, ¿verdad? Por eso hay un importante seguimiento, por eso hay un importante apoyo desde la prensa, hacia las empresas peribusteras, ¿ok? Hay, hay, hay un gran seguimiento, ¿no? Por parte de, este, estas, estas empresas, y que no solamente eran norteamericanos, ¿no? Sino que también había gente, habían irlandeses, habían holandeses, franceses, etcétera, ¿no? Que acompañaban a, este, a la gente de Walker, muchos eran de San Francisco, por ejemplo, o sea, ni siquiera eran del sur de los Estados Unidos, o sea, eran gente que vivía en los puertos, etcétera, entonces eran como un grupo de aventureros. Algunos sabían, este, de estrategia militar, otros no, ¿verdad? O sea, por eso a veces nos, nos, nos imaginamos a los filigusteros, ¿verdad? Como, como las, como las huestes de Leónidas, ¿verdad? O sea, que era un, que era un ejército así unido, y no, no, para nada, o sea, y eso se dio. Mucha gente joven, ¿verdad, Adrián? Y gente, mucha gente joven, eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en Santa Rosa? Digamos, en Santa Rosa se designó a, 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 a Lois Schlesinger, un, este, un general prusiano, y el carajo, salió huyendo, prácticamente, y dices, 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 esta bronca no es mía, este, este enfrentamiento no es conmigo, entonces, ahí se daban esas, esas situaciones, ¿verdad? Había gente que, como te digo, había muchos con formación militar, y otros no, ¿verdad? Entonces, tampoco era como un ejército así, invencible, ni mucho menos, no, no, había, había mucha, mucha confusión, ¿no? Incluso, ¿verdad? O sea, no era un ejército alineado, este, bien preparado, ¿verdad? Con una estrategia definida, no, 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 o sea, para nada, ¿no? Cosa que sí teníamos, digamos, el ejército nacional sí tenía eso, ¿no? Sí tenía un ejército bien preparado, ¿verdad? Con una serie de protocolos, etcétera, ¿no? Pero en fin, el austerismo, como te digo, sí despertaba ese interés, un interés popular, ¿no? Porque de alguna u otra forma, te digo, que eran como una, una, una manera, ¿no? como de garantizar esta, esta, esta expansión, ¿no? Hay una obra pictórica de un artista que se llama John Gass, no sé si puedes buscarla por ahí, que es, este, precisamente cómo se representa esta expansión de los Estados Unidos, de la, este, de Colombia, este, de ese personaje que te estoy mencionando, cómo lleva la civilización, la educación, ella, ella va con un libro, un libro de educación, ¿verdad? Bajo su brazo, y detrás de ella viene la, vienen, vienen los telégrafos, viene el ferrocarril, viene el puerto y demás, porque esa era la noción que se manejaba, ¿verdad? No eran sujetos perversos, ¿verdad? Que querían dominar, ¿verdad? No eran una especie de Lex Luthor, un supervillano, ¿verdad? Pero, este, sí, sí, no eran los supervillanos de Marvel o algo así, ¿verdad? De Tánatos o todo eso, no, o sea, que luego la industria cultural produce sus imaginarios a partir de la Guerra Fría, también. Es correcto, es correcto, ¿verdad? Pero, este, de Walker, simplemente está, está siguiendo él, él, sus intereses propiamente, ¿verdad? Pero vamos a decir que lo importante primero es el personaje, ¿verdad? ¿Cuál era su interés, ¿verdad? Y lo que venía detrás, ¿verdad? Entonces, esta, esta idea del anexionismo, ojo, y esto sí es muy importante mencionarlo, ¿no? Digamos, al ser Walker, un sureño, podemos ver como un antecedente de lo que fue la guerra civil estadounidense en los años, en la década de 1860, ¿no? O sea, donde se da todo un interés ya sistemático, organizado, de expansión de los estados esclavistas, ¿verdad? Con relación a los estados capitalistas del norte, ¿verdad? Porque, o sea, no perdamos de vista que los Estados Unidos están a la puerta, a las puertas de ese complico. Y un poco, por ejemplo, hablando de ese libro de Robert May, Robert May dice que toda esta memoria, el filibusterismo y demás, de alguna u otra forma, fue eclipsada, fue borrada, precisamente por la memoria de la guerra civil estadounidense, ¿no? Entonces, por ahí es importante, este, ubicarlos, ubicarlos históricamente, ¿no? Digamos, en ese proceso de expansión. Ah, bueno, esa es la figura de Colombia, ¿correcto? ¿verdad? No encontré la pintura, exactamente, pero hay una iconografía que es próxima a eso que vos decís. Ok, ok. Sí, sí, Colombia, creo que todo el mundo le dice, en las películas de... Claro que sí, y aquí eso es alusivo, ¿verdad? Lo que luego va a ser la toma de Hawái, ¿verdad? Exactamente, sí, o sea, es que todo este proceso de expansión norteamericana es un proceso que si vos te recordás, cuando nosotros recibíamos clases con don Rodrigo Quezada Monge, él nos hablaba que el punto de partida de Estados Unidos primero consolida su territorio, luego se da la expansión hacia el Caribe, ¿verdad? Hacia lo que es de Cuba, Puerto Rico y demás, ¿verdad? Y luego es tomar en pacífico, ¿verdad? Este, ahí se justifica incluso la intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, entonces yo sé que nos estamos adelantando ya el siglo XX y demás. No, incluso nos permiten hacer eso en el presente también. Exacto, o sea, es un proceso que de alguna u otra forma va consolidando, ¿verdad? Este, ese proceso de expansión, ¿verdad? Porque la lógica del destino manifiesto dice que los Estados Unidos, ¿verdad? por su raíz europea y demás, digamos, son los llamados a culturizar y a civilizar esos territorios, ¿verdad? Y es retomado después en la década, la década de 1810, 1820, cuando se dan todas las independencias, Hispanoamérica, y con la conocida doctrina Monroe, ¿no? Sí, incluso sí, sino venimos volviendo un poquito aquí al siglo XX, al presente, y bueno, cercanos al presente, Ronald Reagan establecía la metáfora de la colina, ¿verdad? Refiriéndose a Estados Unidos como el mundo, una colina que lleva a la luz. Correcto, correcto, entonces ese discurso de civilización barbarie, ¿verdad? Recordemos a George Bush cuando invadió, ya que en los años 2000, ¿verdad? Toda esta apelación a una guerra santa, y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y esto viene, y son conflictos culturales de alguna otra forma, ¿no? De ahí proviene esa jerga, todo ese vocabulario, ¿verdad? Que se retoma y que se previvió en la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Entonces, eso sigue presente, ¿no? Y qué importante esto que vos señalas, digamos, porque todos esos conflictos históricos, ¿verdad? Nosotros siempre los vemos como parte del pasado, casi que como anécdotas, ¿verdad? Ahora hablamos un poquito más de Santa María, por ejemplo, y demás, pero hay que entender, por ejemplo, ahora que vos mencionabas la idea del filibusterismo, cómo todavía sigue presente, ¿ok? Digamos, el filibusterismo, como vos decías, siempre es el otro, siempre es el que no piensa como yo, digamos, el que viene como a hacer daño, a que las cosas, desde el punto de vista político, no se cumplan, ¿verdad? Que es como alguien que viene a interferir, ¿no? Como a molestar, digamos, lo que venimos haciendo, ¿verdad? Y es que todos estos discursos históricos, de alguna u otra forma, vienen al presente. O sea, no es fortuito que cada once de abril, ¿verdad? Este, el presidente de la república vaya y dé su discurso a los pies del euro nacional, ¿verdad? Y que hable, por ejemplo, es muy recordado cuando Pepe Figueres, en mil novecientos cincuenta y seis, precisamente en el centenario de la, de la batalla de Rivas, que viene llegando un nuevo proyecto de estado, ¿verdad? Con la guerra civil del cuarenta y ocho, mil novecientos cincuenta y cinco, el país fue objeto de un intento de invasión por parte de los opositores de Figueres, ¿verdad? Y Pepe a los pies de, 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 de Juan Santamaría, uno puede decir que ahí afirma el modelo social demócrata, ahí afirma la segunda república cuando él dice, Juan, te me adelantaste cien años, ¿verdad? O sea, entonces, todo ese tipo de metáforas, todo ese tipo de, este, de recuerdos, de reinterpretaciones, ¿no? Eh, y siguen estando presentes, ¿no? Por supuesto, en esas versiones que hay, por ejemplo, a partir de la figura de Juanito Mora, en polos ideológicos muy diversos, la figura de Juanito Mora emerge, desde las canciones de, de Dionisio Cabal, hasta los muchos más conservadores, tienen una versión de la figura, de Juanito Mora, en fin, bueno, hablando todo un poco, ahora que mencionábamos el tema del filibusterismo, recordemos que William Walker, escribió también la versión, escribió su versión de la historia, ¿verdad? No mucha gente sabe, tal vez como para ir cerrando ya la entrevista, son de esas que uno no desea que acaben, ¿verdad? Pero, pero bueno, ahí ya estamos llegando a la hora, tal vez conversar sobre la figura de Juan, de Juan Santamaría. Ok. Sí. Porque existe un museo, porque tenemos un museo hoy, que fuese un cumpleaños, en fin. Claro. Adelante. Claro, eh, los héroes, y heroínas nacionales, nosotros tenemos una heroína nacional, muy importante, que también surgen de, de, de la guerra de cincuenta y cincuenta y siete, y los héroes son como figuras a seguir, son modelos ciudadanos, de alguna u otra forma, digamos, dentro de la concepción más moderna, ¿no? De lo que es la noción del héroe, digamos, esto viene desde la antigua Grecia y demás, ¿verdad? De los relatos de Hércules y, y la Odisea, etcétera, ¿no? De todos los relatos de Homero, especialmente, ¿no? Que siempre se ven como figuras a seguir, ¿verdad? Y hay una serie de metáforas, ¿no? Eh, la figura de Juan Santamaría, eh, es como nuestro héroe desconocido, la pregunta de siempre, ¿a Juan Santamaría existió o no? No, Juan sí existió, digamos, un personaje histórico, está debidamente documentado, o sea, se cuenta con, este, su acta, su fe de bautismo, su fe, su acta de nacimiento, etcétera, ¿no? El problema que hay con Juan, y, y, y aquí sí es como un jaloncito de orejas de algunos colegas, proveedores de estudios sociales, que se ha hecho una mala lectura de un texto que en los años noventa, eh, publicaron Iván Molina y Estibel Parmer, este, héroes al gusto y libros de moda, ¿no? Que ellos, eh, plantean de que Juan Santamaría fue un héroe construido por las élites liberales con el propósito de identificar a la ciudadanía como un héroe popular. Eso a grandes rasgos, parafraseando un poco, digamos, es lo que ellos plantean, ¿verdad? Pero ese construido ha sido como mal interpretado, como inventado, no sé, ¿verdad? Y, y es que en efecto la figura de Juan es una figura que desde la autoridad, desde las autoridades, este, políticas nacionales y locales en Alajuela, han procurado, digamos, como representar a un héroe joven, a Juan, una persona joven, digamos, hoy veinticinco años tenía por momento la guerra, pero en aquel entonces no era joven, ¿verdad? Hoy, 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 hoy si lo consideramos a la persona joven, nació en mil ochocientos treinta y uno, este, muere en mil ochocientos cincuenta y seis, ¿verdad? Pero se convierte como un héroe popular, no es un héroe, no es un político, no es un militar, ¿verdad? Como vemos en casi todo Hispanoamérica, sino que es un héroe de Juan, ¿verdad? Decía José Antonio Fernández, nuestro profesor en la U, que Costa Rica era tan pequeñito que nuestro héroe desconocido tiene nombre, decía Fernández a modo de chiste, ¿verdad? Pero, este, en efecto, es como esa figura, ¿verdad? Que deja todo atrás, que deja su familia, que deja su comunidad, y se apela mucho a la figura de la madre de Juan Santa María, toda esta idea de que, yo voy, pero cuiden de mi madre, etcétera, ¿verdad? Que son relatos que la misma municipalidad de Alajuela, en la década de 1880, empieza a levantar, ¿verdad? Todo un historial, ¿verdad? Y es que la guerra del 56, es en el periodo liberal, es a partir de la década de 1870, 1890 y demás, ¿verdad? Que se convierte como el centro de la identidad nacional, ¿verdad? Y, muy importante, los liberales, los militares, ¿verdad? Los hombres fuertes, digamos, del gobierno, era, tenían un vínculo muy importante con Alajuela, Tomás Guardia, Bernardo Soto y Próspero Fernández, ¿verdad? Entonces, por eso es que la figura de Juan, ¿verdad? Se asocia con este, con la ciudad de Alajuela, ¿verdad? Que además es una ciudad que históricamente ha tenido una serie de problemáticas de integración nacional, por ser tan liberal, o sea, Alajuela es muy, muy liberal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la figura de Juan viene a ser como ese elemento que cohesiona a la identidad nacional, y además, a finales del 19, estamos como a las puertas de un conflicto, una serie de diferencias con Rufino Barrios, Rufino Barrios en Guatemala, y entonces la figura de Juan se convierte como una forma de identidad nacional, ¿no? Ustedes escuchan el himno de Juan Santa María, el himno de Juan Santa María es el vocabulario liberal por excelencia, ¿verdad? noble atleta, la inspiración de Marte, etcétera, todo ese ideal, ¿verdad? 19 está reflejado en ese himno de Juan, ¿verdad? Entonces, Juan se convierte, repito, como en ese héroe popular, con esa figura que identifica a la población con el abriego sencillo, ¿verdad? que es una figura que continuamente se va reinventando, ¿verdad? El campesino descalzo y demás, y en el arte es muy interesante cómo se ha venido representando Juan, porque, por ejemplo, vos ves la representación que hizo Croixier, el artista francés, está en el Parque de Alajuela, y la comparas con la escultura de Carvajal que hizo en el aeropuerto Juan Santa María, son dos figuras completamente opuestas, ¿verdad? O sea, la figura del aeropuerto es un campesino, prácticamente, hasta con chonete lo hicieron y toda la cosa, ¿verdad? O sea, que es como un campesino del siglo XX prácticamente, ¿verdad? Es una obra de los años 80, entonces, ahí es muy importante, muy interesante cómo se han ido inventando y reinventando los héroes. El caso de Mora, para cerrar, ¿verdad? Bueno, por eso, digamos, Juan, ya para cerrar la idea de Juan Santa María, desde 1938, se creó un museo en Alajuela, se creó un museo primero en el Instituto de Alajuela, que después de, por diferentes circunstancias, se cierra en los años 50, y cuando se creó el Ministerio de Cultura en 1971, uno de los primeros museos que se crean en el marco del Ministerio de Cultura, es el Museo Histórico de Cultura de Juan Santa María. Antes que el Museo de Arte Constitucional, ojo, qué dato más interesante, primero era como afirmar el sentimiento de identidad nacional, el sentido de pertenencia, y la inspiración que representa Juan, ¿verdad? Y luego un museo de un arte, de un arte de una plástica nacional, ¿verdad? O sea, cosa que ya desde por sí es muy sugestiva, ¿no? Y este museo es un museo, digamos, encargado de su creación, para recuperar, divulgar toda la memoria correspondiente a la guerra de 56 y 57. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea la segunda mitad del siglo XX, es la guerra de 56 y 57, la génesis, el punto de partida de la identidad y la nacionalidad costarricense. Es muy simbólico eso, ¿verdad? Y con respecto a la figura de Juan Rafael Mora Porras, es una figura que hay que verla en matices, no hay que verlo ni en blanco ni en negro, ¿verdad? Porque hay como dos posiciones muy enfrentadas últimamente, ¿no? Una visión gestada de las universidades, ¿verdad? Que lo representan casi como el origen de la corrupción política con el país, y hay otra visión de grupos particulares que lo ponen de casi como una figura inmaculada, etcétera. Entonces hay como dos visiones, ¿verdad? Muy polarizadas, ¿verdad? Es una figura que hay que ver con sus luces y sombras, como cualquier texto histórico, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? El caso de Mora es muy interesante porque principalmente, y hablo de una asociación que confieso, tengo buenos amigos ahí, es la Academia Morista Costarricense. La Academia Morista es muy interesante porque está integrada por gente de la Academia, ¿verdad? La gente con cierta trayectoria, ¿no? Don Armando Vargas, una trayectoria académica y política, ¿verdad? Y grupos empresariales, ¿verdad? Entonces rescatan la figura de Juan Rafael Mora Porras como un prócer visionario, pero como un prócer empresario. Entonces la Academia es muy interesante porque ellos lo que hacen son alianzas públicas, ¿verdad? Instituciones públicas, entidades como las universidades y demás, y instituciones del Ministerio de Cultura con entidades privadas. Entonces es como una nueva forma de entender la cultura. O sea, creo que a la Academia Morista hay que leerla en el momento histórico en el que estamos, ¿no? En el que una asociación, por ejemplo, como el Museo de los Niños, ¿no? Que es una junta, es una, ¿cómo se llama esto? Es como una sociedad, ¿verdad? Está dirigida por doña Gloria Bejerano, de que lo que hacen son alianzas público-privadas, ¿verdad? Para impulsar proyectos culturales, ¿verdad? Y a la Academia hay que entenderla en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué rescatan? La figura de Mora, no tanto como prócer nacional, sino como, bueno, sí, obviamente como prócer nacional, pero también rescatando esa figura de empresario, esa figura de político visionario, ¿no? Capaz de hacer alianzas, y así lo han representado de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que matizar en los discursos de dónde vienen, entender al personaje en su contexto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando se habla del tema, y eso puede ser otra conversa, posteriormente, digamos, todo lo que es la caída del gobierno Juan Rafael Mora y demás, eh, es un contexto, ¿verdad? En el cual se ve como que sus enemigos políticos lo traicionaron y demás, ¿verdad? Pero hay que matizarlo, hay que matizar un poco ese contexto, ¿verdad? Pero sí, los héroes se convierten en inspiración, ¿no? Así como Pancha Carrasco es un símbolo para la identidad femenina, ¿verdad? Como últimamente en la comunidad de Barba, por ejemplo, ha surgido el caso de Nicolás Aguilar, ¿verdad? Reivindicando un poco la figura del campesino y demás, ¿verdad? Pero es importante siempre tener claro que el héroe, ¿verdad? Dentro del discurso nacional es una figura seguida, ¿verdad? Una figura que, por ejemplo, Mora en los últimos representaciones artísticas que se han hecho, por ejemplo, de Gonzalo Morales Aures, representa a Mora, ¿verdad? Con su traje y con una banda presidencial. O sea, se convierte como el modelo de político ideal, ¿no? Como el líder, ¿verdad? Como esa figura clave, ¿verdad? Que necesita nuestro país. Y por eso es que Mora se apela continuamente, digamos, desde ciertas élites políticas, ¿no? Pero bueno, y se lee también desde el pueblo, también se lee de otra forma, como lo hizo Dionisio en su momento, ¿verdad? Pero como te digo, yo pienso que ya hablar de Mora y los héroes sería como casi que otro tema, ¿no? Otro programa, casi. Prácticamente, ¿verdad? Bueno, y agradecerte muchísimo tu tiempo, el poder escucharte y aprender sobre este proceso histórico complejo que va más allá de los hitos y esquemas que por ahí se han ido perpetuando a lo largo del tiempo. Y en buena ley, agradecerte, ¿no? ¿verdad? No, no, más bien honrado para, por la invitación, ¿verdad? Y también de aprovechar e invitar al público, ¿verdad? Que se acerquen al Museo Juan Santa María. Estamos ubicados en el puro centro de la ciudad de La Juela, tenemos un horario de martes a domingo, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y muy importante, tenemos que tener rótulos grandísimos por todo lado, la entrada gratuita. Y que no solamente ofrecemos las exposiciones, sino que podemos ofrecer charlas, otro tipo de actividades, ¿verdad? También para que nos sigan en red, ¿verdad? Porque creo que como instituciones hermanas, como un CEL, ¿verdad? Es importante que nos apoyemos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, abierta la invitación también, ¿verdad? Totalmente. Suscribo la invitación para que el público que nos escucha, que nos ve en ese momento, se acerquen y visiten el Museo Juan Santa María. Hay muchísimo que ver, hay actividades, como decía Adrián, muy diversas. provecho y bienestar para la comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias Adrián. Esto ha sido Museo Dialoga, una producción conjunta entre el Museo de Cultura Popular, de la Escuela de Historia, de la Universidad Nacional, y la red Comunica UNED Territorios de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias, nos vemos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.